Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¡Ay, mis queridos aristianos! Bien bonitos, ¿cómo estáis todos? Buenas tardes. ¡Ay, Gastón Cisneros! ¿Estás ahí de primerito? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué gente más bonita! A ver, dice que está... ¡Uy, Lizy! Di un besito para todos los de Puerto Padre de Cuba. ¡Charahuita! ¿Cómo estáis? ¡Alejana Martín! ¡Ay, ustedes no me ven a mí los fines de semana! ¡Ustedes se ponen nerviosos! ¡No lo entiendo! ¡Ibermodia! ¡Ya hay de mi corazón de melón! ¡Máximo Alejandro García! ¡Bienvenidos, chicos! Buenas tardes. ¡Miguel! ¡Josué Salazar! ¿Cómo estáis todos? ¿Ustedes se creyeron? ¡Ustedes se creyeron! ¡Nemasiado guapa que eres tú, mamacita! Luego nos quedamos para chismear después, más tarde. Porque tengo un montón de cosas. ¡Lizzy de Puerto Padre! ¡Viva Puerto Padre, caballero! ¡Buenas tardes! ¡Franco Oís, Julgrova, Mayren, Espinosa, Medina, Vicioso! ¡Qué gente más bonita en este directo! ¡Dios mío! ¡Leri Store desde Venezuela, acabando un beso! Dice, Máximo, que volviste llenas de energía. ¡Ay, tú no sabes lo que es levantarse por la mañana, don Máximo! ¡Abrir la ventana y ver el mar! ¡Ustedes no saben lo que es eso! Bueno, ustedes sí lo saben, porque muchos de ustedes viven al lado del mar. Yo soy la que no vivo en el mar. ¡Yo soy la que vivo en la península! ¡Qué fuerte! Bueno, ¡ay, Lizzy! ¡Qué cantidad de corazones más bonitos! ¡Ay, ustedes son muy lindos todos! ¡Benny Castro! ¡Karen! Bueno, lo primero que quiero que hagáis, os voy a pedir de verdad hoy un favor, es que compartan este directo con vuestros amigos conocidos, grupos de WhatsApp, Facebook, todas esas cosas que ustedes participan. ¡Ay, cómo tengo el tupe hoy! ¡Ay, hoy me he hecho el tupe por Raúl! Raúl me pidió este tupe. La verdad es que no tengo ganas de hacerme el tupe hoy, me quedo un poco así. Pero me quedó bien, ¿verdad? ¡Hashtag tupe perfecto! Podemos poner ese hashtag para yo suba mi estado de ánimo. ¡Bien! Compartan este directo, porque hoy voy a hablar de un tema muy interesante en materia de extranjería, que son los profesionales altamente cualificados. Su artículo 71, que muchos de ustedes nos escriben en las redes sociales y quieren que hablemos de este tema, me estoy tomando un té de hierbabuena. Mientras ustedes se van conectando. Ajá, Celedonio, Almeida Alemán, Jai, la mejor. Carly López, a ver, Gullón, pero qué peinadita, ¿viste que estoy peinadita? ¡Ay, volví! ¡Ay, no! Pero bueno, tengo que hacerme aquí... Oye, porque es que ya me está creciendo el pelo, pero no me lo voy a cortar. Voy a tener el pelo un poquito largo para vosotros. Benicastro, en Madrid, nuestras oficinas están en Plaza de Castilla 3, quinto B, frente a las Torres Quío. Ahí estamos nosotros. Del Cibeti, ¿cuál es el tema? Los profesionales altamente cualificados, cariño, el artículo 71 de la Ley 13, en su capítulo de movilidad internacional. Vamos a hablar de los PAC, ¿vale? Medina, me mola tu peinado. ¡Ay, tú eres muy lindo, Medina! Y Máximo, ¡ay, Máximo, vi a tu mamá! ¡Ay, qué bonita tu mamá, Máximo! Cuídala, llévala a pasear. Llévatela para la playa, cariño. Siéntala ahí con una sombrilla. Tu pe perfecto. ¡Por supuesto que sí! Bien, Gullón, Camejo. Bueno, vamos a hablar. Ya leí mis pérez. Bien. Vamos a hablar de este tema de extranjería. Bienvenidos a todos. Buenas tardes. Para los que se conectan nuevo en este directo, mi nombre es Estela Marina. Soy directora del Grupo Aristeo, un grupo de profesionales que somos expertos en extranjería y defendemos tres pilares. La comunicación, la extranjería y la formación para todos los inmigrantes dentro y fuera de España. ¿Vale? Bienvenidos todos. Buenas tardes. Voy a hablar un poco hoy sobre los profesionales altamente cualificados. Más que nada, porque muchos de vosotros, a ver, es Morimarta, gracias, cariño. Daniel, bueno, gracias a todos por lo que están conectados. Está aquí Leris Torre. Te ves muy bien, el rostro delgadito. Pero esto no es, esto no es de filtro. Esto es de MAC Makeup, como dice mi hija Nerea. Bien, bienvenidos todos. Quiero hablaros un poquito sobre, en este, es decir, el tema me voy a centrar, porque yo sé que todos ustedes sí que saben muchísimo de extranjería y bueno, se enteran por otros portales, otros foros en la materia. Pero ahí quiero tocar este tema, más que nada, porque hay mucha confusión a la hora de presentar un expediente de profesionales altamente cualificados. ¿Vale? Dice Delcibeti, la directora más bella. Ay, ser muy linda. Muy bien, cariñetes de mis corazones. Ay, ¿dónde estarán? Ah, llegaron mis fans, que no podían faltar. Vale, eso digo yo. Vale. Bien, hablando de los profesionales altamente cualificados, comentaros que está regulada la autorización de residencia para este tipo de procedimiento en el artículo 71 de la ley 14, la ley 14 barra 2013, la ley de los emprendedores. Rey Oroz, un megabeso a mi estela desde La Coruña. Ay, os voy a pedir súper algo a todos, a todos los que están conectados. Eso sí se los voy a pedir hoy también. Si han hecho algún trámite con Grupo Aristeo, si han tenido alguna consulta con Grupo Aristeo, si han tenido algún tipo de contacto con cualquier departamento de Grupo Aristeo, les voy a pedir que se vayan a Google y vayan allí y nos den una reseña, ¿vale? Sobre actitudes, calidad en los servicios, atención al cliente, porque sí que me gustaría. Yo nunca, nunca os pido este tipo de reseñas, pero yo creo que son importantes para, uno, mejorar la calidad de los servicios siempre, día a día, y retocar aquellas cosas que, bueno, que creamos que, evidentemente... Dicen mis fans, ¿cómo vamos a memorizar esos artículos con esa carita tan bonita? Bueno, bueno. Tranquilidad, vamos a hablar de extranjería que se nos va el tiempo. Bien, quiero puntualizar el tema de los PAC y solamente hoy quiero darles una pincelada, porque yo sé que muchos de ustedes ya saben cómo funciona el tema de los profesionales altamente cualificados, pero quería que esto es súper importante, que supieran que los expedientes de residencia de altamente cualificado se valoran en conjunto, ¿vale? Los expedientes de residencia de profesionales altamente cualificados no se valoran ni porque usted gane 60.000 euros al año, no, ni porque usted sea profesional cualificado con 200 títulos, 400 maestría y 300 doctorados, no, no se valora porque tenga una experiencia de 35 años en el puesto de trabajo que va a impartir, no, ¿vale? Ni por el perfil del puesto de trabajo que le estén proponiendo y por la responsabilidad que tenga, no. El expediente de profesional altamente cualificado tiene que ser un engranaje de conjunto de todas las cualidades que según los criterios que tiene implantado la Secretaría de Migraciones junto con la unidad de grandes empresas sea valorado, ¿no? En general. Lo que dice la norma y establece los criterios establecidos para la valoración de estos expedientes es lo siguiente. Leo textualmente. En la instrucción de las solicitudes de las autorizaciones de residencias previstas en la sección segunda del título quinto de la ley 14 barra 2013 del 27 de septiembre se valorará toda la información aportada al expediente no siendo ningún elemento por sí solo determinante en la concesión. Creo que esto lo tengamos muy bien en cuenta porque muchas de las preguntas que nos llegan a través de las redes sociales, sobre todo bajo este procedimiento que se tramita en la unidad de grandes empresas para profesionales altamente cualificado, ustedes muchos se creen que porque ya tengan un salario de 40.000 euros o de 50.000 euros o de 45.000 euros ya son altamente cualificados y ya pueden aplicar a esta solicitud y va a ser que no, cariñetes, ¿vale? Es decir, el expediente de residencia para profesionales altamente cualificados se hace una valoración y un diagnóstico de conjunto, ¿vale? De conjunto, ¿ok? Lo digo más que nada para que todo el mundo lo tenga claro. Bueno, mi querido Emil, quítame las etiquetas y déjame, como dice mi amigo Medina Vicioso, que yo soy marquetiniana, no sé qué me ha dicho Medina, que me ha gustado mucho su etiqueta de marquetiniana voz, algo así. Bueno, algo así, no me acuerdo Medina. Así que, bien, a partir de ahí, cariños de mis amores, es importante que señalemos que si usted va a presentar un expediente de profesional altamente cualificado, lo primero que tiene que tener en cuenta... Aprendiendo con Estela. Lo primero que tiene que tener en cuenta es que para aplicar a este tipo de residencia no solamente basta con estar en el grupo 1 y el grupo 2 de la Clasificación Nacional de Ocupaciones del 2011, el CN11, no solamente basta con que su puesto de trabajo esté calificado en el grupo 1 y el grupo 2, sino también hay que valorar el perfil de puesto de trabajo, el contrato de trabajo que le van a hacer, la clasificación profesional y el convenio de colectivo de aplicación que se haga para esta oferta de empleo. Lo digo más que nada porque los puestos de trabajo de profesionales altamente cualificados están en el tema de la remuneración, están calificados en el grupo 1 y grupo 2 los directores y gerentes con un salario medio anual de 54.142 y otros técnicos y profesionales científicos e intelectuales de 40.077. En este sentido, quiero que todos sepan que no solamente se valora que esté en el grupo 1 ni que esté en el grupo 2, sino que también, como les dije, se valoran en conjunto. El tema de la remuneración también es valorada a las cuantías señaladas con un subcriterio anterior, se les aplicará un coeficiente reductor del 75% en alguno de los casos, y cito, primero, que sean solicitudes por pymes pertenecientes a un sector considerado estratégico y acreditado mediante el informe favorable de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones. Y, además de eso, que diga, o, en el segundo punto, que las solicitudes que se hagan de profesionales altamente cualificados sean de menores de 30 años para que se le haga esta reducción de la remuneración del 75%. Lo digo más que nada, chicos, porque tengamos claro, les pongo un ejemplo muy práctico, que no necesariamente, porque le paguen 60.000 euros, ya aplica como profesional altamente cualificado, es decir, se hace todo de conjunto, se valora todo de conjunto. Cuando usted vaya a analizar un expediente altamente cualificado, es importante que ponga sobre la mesa varios elementos, entre ellos está el salario, el grupo que pertenece, el perfil del puesto, la categoría, que también la responsabilidad del puesto de trabajo, cuántas personas va a tener en su responsabilidad, bajo su perfil, todas esas cosas son súper importantes a la hora de valorar lo que es una residencia bajo esta tipología. Pero también es importante la formación, ¿vale? ¿Qué formación tiene esta persona? En los supuestos que esté bajo el artículo 71A y 71B, se exigirá que la formación sea de educación superior, es decir, usted no puede ser un técnico medio superior y aplicar un puesto de director general, porque tendría que tener una experiencia a lo mejor de 25 años, y aún así hay ciertos y determinados puestos de trabajo que requieren, sí o sí, una capacitación y una formación profesional alta, ¿vale? También hay que tener en cuenta la experiencia, porque esa persona también puede ser, es un poco contradictorio, pero es lo que dice la norma. Entonces, no nos arriesguemos porque creamos que de un solo elemento cumplido, ya tenemos cumplido todos los elementos, ¿vale? Hay muchos de los clientes que llegan a Grupo Aristeo y nos dicen, ah, es que yo me voy a pagar BBVA 60.000 euros al año y voy a ir de jefe de compras o voy a ir de director, no sé, vamos a poner, director de operaciones. Vale, ok, perfecto, me parece genial, pero ¿y el resto? El resto es importante. Hola, Belén, cariño, gracias, mi vida. Hola, Karine, ay, mi partner de Alicante, como te quiero. Ay, que bienvenida, nos la pasamos el fin de semana hablando un montón de cosas súper chulas. Y Mónica tiene que estar por ahí también. Gus and Roses. Bueno, lo digo más que nada, para cuando esto vaya a ser un expediente de este tipo, los valores de conjunto, repito, soy de la reiterativa, pongan arriba de la mesa todos los elementos. Os pongo un ejemplo, ¿qué tipo de contrato? Recuerden que el contrato tiene que tener por lo menos un año, ¿vale? El tipo de contrato, ¿qué perfil, qué currículum tiene este profesional que van a contratar? ¿Cuál es el puesto de trabajo? En el caso de los informáticos, les recomiendo a las empresas que no pongan en los perfiles de puestos de trabajo ni en los contratos informáticos. Porque a lo mejor esa persona no va de informática. A lo mejor esa persona va de jefe de equipo, o jefe de proyecto, o jefe de, no sé. Entonces, le ponemos informático a las empresas porque no nos damos cuenta del sentido. Ese es el problema, que no nos damos cuenta verdaderamente del sentido que tiene preparar un expediente como este. Entonces, claro, a partir de ahí, yo lo que quiero es que sepan que no se valora de una sola vez, se valora en conjunto. Por eso, les repito, que pongan sobre la mesa todos los elementos y que entonces le puedan decir a su cliente si verdaderamente aplica o no aplica. En el caso de los que quieran presentarlo por su propia cuenta, por supuesto, tiene que valorar todos los elementos. No se quede usted con el mensaje solamente, ah, es que a mí me pagan 60.000 euros, y ya con eso, ¿por qué no me lo dieron si me pagaban 60.000 euros? Pues no cumple los demás requisitos. Vale. Os voy a poner un ejemplo práctico. Yo tuve un cliente hace mucho tiempo que el cliente llevaba 45 años en la banca financiera. El señor era técnico medio, tenía varios cursos de banca financiera, le habían propuesto un puesto de trabajo en una empresa grande de formación, de educación infantil, como financiero, ¿vale? Le presentamos a un profesional altamente cualificado con las características que se requerían, un salario del grupo 1, la responsabilidad, los grupos 3, pero como el señor no era licenciado, ni era ingeniero, ni tenía una carrera profesional, aunque tuviera 25 años de experiencia, 45 años de experiencia en el sector de las finanzas, no podía ir de director financiero. ¿Cómo os parece? Lo digo más que nada porque creemos, luego, claro, o sienta mal que haya una denegación, ah, ¿por qué no tiene fundamento? Sí tiene fundamento porque eso es lo que ellos tienen estipulado a la hora de resolver todos estos expedientes, ¿vale? También como positivo este procedimiento, ustedes saben que tiene un silencio positivo, es decir, a los 20 días naturales, no, hábiles, los 20 días hábiles, sin contar sábado y domingo ni festivo, esta solicitud, desde su presentación, tiene un silencio administrativo positivo. Eso significa que si la administración no le contesta durante esos 20 días desde que usted lo presente, si no hay ningún requerimiento que interrumpa el tiempo, usted va a tener, lógicamente, una resolución estimada por silencio, ¿vale? Pero no se tire del trasto pensando que el chicharrón es carne puerco, porque va a ser que no, ¿vale? Esto es un procedimiento que hay que analizarlo bien. También, repito, esto no es que tú digas tengo 50.000 euros, me van a pagar 60.000 euros y ya está, no. Positivo, el silencio positivo que tiene ya en su artículo 76 de la propia ley, ¿vale? Ojito, ojito, silencio positivo, se contempla desde que la administración coloca esa resolución, ¿vale? en la plataforma y cuando usted la abre, si han pasado 10 días, pues entonces ya la administración va a decir que se ancla porque se la colgó el día 13 y usted la abrió el día 20, que fue cuando le llegó, ¿vale? Cosa que es incorrecta y hay que pelearla hasta el final, pero es así, ¿vale? Ahora, que la ley establece que en el artículo 76 de esta propia ley hay un silencio positivo porque a los 20 días hábiles sin contar sábado ni domingo ni festivo, la unidad de grandes empresas no le ha contestado, pues es un silencio positivo, sí o sí, y nadie puede decir que no, ¿vale? Bien, importante también y beneficioso para todos ustedes este procedimiento una vez que se pide, se solicita, usted puede pedirlo en conjunto con sus familiares en primer grado de consanguinidad, los cónyuges, las parejas registradas, los hijos mayores de 18, 21 años, siempre y cuando estén a su cargo, y los hijos menores, ¿vale? Además de eso también entran los ascendientes a cargo, tanto de uno como del otro, ¿vale? Uno de un cónyuge como del otro, ¿vale? Claro, todo esto tiene que estar súper bien documentado con toda la documentación de vínculo familiar y además de eso con los medios económicos que demuestren que usted va a sufragar todos los gastos de sus familiares y que no tiene el capital para que vivan con usted y que sí verdaderamente cumplen todos los requisitos que se establece dentro de lo que es la dependencia económica, ¿vale? Esto es importante, los familiares pueden pedirlo en conjunto o pueden pedirlo posteriormente, una vez que el permiso ya esté aprobado, posteriormente lo pueden pedir también, ¿vale? Quiero además ser puntual con esto porque las preguntas que nos están haciendo con relación a este permiso creo que ustedes están viendo ahora un poco afectados a la hora de presentar estos permisos porque como se creen que es muy fácil y que son telemáticos, al final se encuentran con un muro y yo creo que estos permisos de residencia tienen que ser trabajados con profesionales más que nada por el engorroso que es preparar un expediente como este esto lleva una descripción del puesto de trabajo un perfil del puesto de trabajo que lleva una serie de códigos especiales, ¿vale? y que por supuesto lleva unas características que quiero que sepan que se valoran de conjunto sigo siendo pesada, pero se valoran de conjunto, ¿vale? Recuerden además que el permiso se puede pedir por un año o en el supuesto caso de que no se solicite por un año específicamente se puede también, se asume por la unidad de grandes empresas que es un permiso emitido por dos años, ¿vale? O sea, a partir de ahí, más que nada, voy a ver Uy, ustedes hoy están sin preguntas Ustedes no me echaron de menos a mí Todo el mundo saludando y todo Pero vamos, todo el mundo calladito escuchando lo que yo estoy diciendo Ahí están muy educaditos, ¿vale? Muy educaditos y muy lindos todos ¡Qué bellezas! Bueno, lo digo más que nada para que todo el mundo repase Cuando vaya a presentar un expediente de profesional altamente cualificado por el artículo 71 que tiene una serie de características para todos aquellos que... Mira la Marta, ¿verdad? Para todos aquellos que se van conectando Es un expediente que se valora de conjunto Se valoran todas las características de conjuntos No se hace por sí solo Y además de eso Otro punto importante que les voy a decir es que se puede presentar estando dentro del territorio español en su estancia legal, ¿vale? Para ello se requieren unas ciertas y determinadas características pero también se puede pedir de su país de origen, ¿vale? Este permiso queda sujeto a la empresa que lo solicite ¿Vale? Sí o sí A la empresa que lo solicite No va anclado al trabajador Hola Alejandro Seco A la empresa Es decir, si usted lo despide de la empresa usted tendrá que volver a solicitar un permiso muy parecido a esta solicitud que ha realizado ¿Vale? Es decir, no porque tenga un permiso de dos años ya ese permiso le va a durar y cuando le toque renovar lo cambia No, está sujeto a la empresa Si la empresa lo despide y si la empresa por alguna casualidad dice que no cumple los requisitos y no supera el periodo de prueba usted va a tener que buscarse otro puesto de trabajo de acorde al mismo pero comunicar en el plazo de 30 días ¿Vale? A la unidad de grandes expresas al despido para que no pierda la continuidad y le puedan dar tres meses para buscar un empleo parecido o tener que irse como demandante de empleo ¿Vale? Aunque la tarjeta diga dos años ¿Ok? Bien Carlos el mejor 79 Quiero traer a mis hijos y a mi esposa y quiero saber los requisitos para la regrupación familiar Pero mi amor la regrupación familiar ¿En qué? En el régimen general porque si es en el régimen general hay que ver que cumplan los requisitos No lo sé Habría que mirar Bueno, recuerden Carlos eso no te lo puedo decir así ampliamente La base fundamental de una regrupación familiar en el régimen general son los medios económicos que tenga el reagrupante y si quieres traer a tu esposa y a tus hijos que entiendo que son dos o son tres o no sé cuántos son ¿Vale? Porque no es un hijo son los hijos has dicho ¿Vale? Tendrías que tener medios económicos valorados en el 100% del IPREM y a partir de ahí ver la capacidad económica que tienes a través de tu contrato para poder hacer un permiso de residencia por la regrupación familiar ¿Vale? Steffi Jeff dice ¿Se puede cambiar la cuenta ajena con el mismo contrato? No se debe Steffi ¿Vale? Si tú aplicas una residencia para PAC sería la palabra exacta no te la quiero decir porque sería un farol que la empresa te dé de baja y que la otra de realta te pida una modificación a cuenta ajena eso no se puede hacer ¿Vale? Es una violación Entonces la empresa ¿Por qué? Porque tú tienes dentro del grupo 1 y el grupo 2 tienes una serie de requisitos que cumplir sobre todo me refiero a como empresa me refiero como empresa ¿Vale? Entonces y además de eso para hacer una modificación a cuenta ajena hay que pedirle informes a la UGE y cuando la UGE emite el informe la UGE va a decir perdona esta persona está trabajando para la misma empresa ¿Vale? Anabel González Pena Hola Estela Marina disculpa porque sé que no estás hablando de eso una duda soy médico cubana me otorgaron la residencia 1.4 ¿Cómo puedo darle residencia a mi esposo si no estamos casados? Pero ¿cómo vas a decir Anabel que es tu esposo si no estás casada? Eso no se dice es decir tú tienes que decir es mi pareja y para que sea tu pareja oficial tiene que estar registrada como pareja de hecho o sea tendrás que hacerte la pareja de hecho o tendrás que casarte con el señor para que haya un vínculo en primer grado y presentar la documentación de él como familiar como cónyuge pero si no hay vínculo cariño ¿qué es lo que vamos a demostrar? Ojito ¿eh? tacto con eso como dice como dice Chuli Mireyita estás ahí tacto con eso María Anglés Hernández Hola hace poco que te conozco pero soy fan Oh Marian gracias cariño me encantan los fans me encantan con los fans puedo compartir muchas cositas gracias agradezco bienvenida gracias hacemos lo mejor que podemos desde el amor Stefi me refiero estando como cualificado claro si estás como cualificado Stephanie lo que te estaba contando contando si tú tienes una residencia para profesional altamente cualificado cariño llevas un año con ella ya cuando la empresa llevas un año y la empresa decide hacerte una modificación a cuenta ajena habría que valorarlo porque es con la misma empresa ¿vale? nosotros no hemos tenido casos así porque no es es decir es incoherente porque ya te digo el informe se le pide a la UGE para hacer una modificación a cuenta ajena y claro evidentemente las empresas se ahorran los seguros sociales en el sentido de que un puesto tiene un valor de seguros sociales en el grupo 1 y grupo 2 y luego claro tú tendrás que ir al grupo 3 y grupo 4 sería muy evidente eso es incorrecto no se puede hacer ¿vale? es decir como política establecida yo no te puedo decir que lo hagas porque está mal no se hace te lo digo porque las empresas lo hacen de hecho las empresas cometen el error grave de tramitarle los permisos a los profesionales dicen que es del grupo 1 se meten un año le conceden el permiso se lo cambian al grupo 3 y luego el trabajador es quien sufre porque el trabajador llega a hacer su renovación y se encuentra que estaba en el grupo 3 y ni lo sabía y le tenían el permiso de residencia y perdió los años de trabajo ¿vale? se lo digo más que nada para que tengamos un poquito de sutileza con ese tema ¿vale? eso es muy importante muy importante ¿vale? a ver ¿vale? bien a ver Carlos el mejor tengo residencia por recursos humanos ya un año ah regrupación familiar Carlos tienes que mandarme un correo para que podamos verlo bien ¿vale? porque así que me pongas como por trozos es imposible lauri 9291 ¿puedo iniciar un trámite con un certificado que no es mío? depende del trámite a ver si tú tienes un certificado digital y un primo un tío un hermano un vecino un amigo te quiere quiere que tú le presentes el expediente ¿vale? de nacionalidad por ejemplo te tiene que hacer un mandato poder un mandato poder para que puedas presentarlo en su nombre una autorización ¿vale? si tienes que hacer la renovación en cuenta ajena pues también pero hay ciertos y determinados procedimientos en extranjería señorita Lauri que solamente lo pueden hacer profesionales que estén certificados y colegiados y que estén regulados por un convenio que existe en la plataforma de Mercurio a través del Consejo General de la Abogacía entre ellos están tres operadores jurídicos los abogados los gestores y los graduados sociales ¿vale? ahora estos procedimientos no significan que tú no lo puedes hacer por tu propia cuenta como titular como con cita previa también lo puedes hacer con cita previa pero si contratas los servicios de un profesional o le vas a dar la representación ¿vale? en este sentido este tipo de procedimientos sí que lo tienen que hacer ellos porque son los especialistas tú puedes hacer otros en el caso de los PAC lo puedes hacer con una representación voluntaria claro como lo hacen las empresas la empresa te tiene que dar esa representación voluntaria porque además te tiene que dar documentos de la empresa ¿vale? normalmente perdón hay muchas empresas que contratan a despachos de abogados especializados o empresas asesorías especializadas y gestorías de las propias empresas ¿vale? para que hagan estos trámites de extranjería de sus trabajadores ¿vale? pero existen otros procedimientos dentro de la ley de extranjería que tú lo puedes hacer con una representación voluntaria a través de la disposición adicional 18 del Real Decreto 557 ¿vale? a ver Berusca Cordero quisiera saber en qué fecha van las resoluciones de residencia por circunstancias excepcionales por la 1.4 no sé cariño yo no sé ahora mismo no tengo aquí la lista de las fechas actualizadas pero no te puedo decir si son casos generales habría que mirar el caso en concreto ¿vale? Anja Elmon 1703 hola hice una inscripción de nacimiento fuera de plazo vivo en España tengo una hija de 26 años venezolana ¿cómo hago para poder legalizarla aquí? ¿no tengo cómo demostrar que vive bajo mí? pues no sé Elmon habría que mirarlo tienes que enviarme un correo ¿vale? porque es que así que me cuentes no te puedo ayudar cariño ¿vale? es complicado Facha dice mi madre es hija de español ya se hizo la nacionalidad hace poco ¿yo puedo aplicar a la agrupación por circunstancias excepcionales estando en España? bueno depende si tu madre se hizo la nacionalidad por la ley de la memoria histórica sí habría que mirarlo ¿vale? y no es la agrupación familiar será el arraigo familiar por ser hija mayor esta esta facha creo que es así ¿vale? ajá Stephanie me refería a modificar a cuenta ajena con otra empresa por mi decisión no porque me despidan ah tú quieres pedir la baja voluntaria de tu empresa tú pides la baja voluntaria tienes un mes para comunicarle a la UGE que dejaste desde la baja voluntaria tienes un mes para comunicarle a la UGE que dejaste de trabajar con esa empresa si llevas más de un año trabajando en esa empresa en la grande en la que te contrató como PAC podrás dentro de los dentro de los tres meses desde que tú pides la baja voluntaria presentar tu modificación a cuenta ajena con otra empresa eso sí lo puedes hacer ¿vale? pero tienes un mes desde que tú pides la baja voluntaria para comunicarle a la empresa a la UGE que ya no trabajas como PAC para que cuando ellos hagan las comprobaciones vean que tú has hecho lo que tenías que hacer ¿vale? Carlos el mejor yo sé que son tus dos hijos cariño pero la normativa está establecida para algo y así no podemos darte un diagnóstico de reagrupación familiar ¿vale? necesitamos ver el número ver tu declaración de la renta ver todas esas cosas ¿vale? puedes enviarnos el correo la consulta al portal consultaweb arroba grupoaristeo.com ¿lauri? ¿es el trámite para la 1.4 parasanitario? sí si yo sé que es parasanitario es lauri pero si tú no tienes ningún vínculo con esa persona ¿cómo te vamos a hacer la residencia para tu esposo? si no es tu esposo legalmente es tu pareja sin documentación que lo acredite ¿vale? bueno yo creo que todo el mundo hasta ahí me ha entendido así que les agradezco la conexión de este lunes ya está oscureciendo súper rápido las 6 de la tarde y todo está súper oscuro así que quiero que recuerden más que nada que esto es súper importante el tema de los pack y que la valoración se hace de conjunto que usted no vaya a presentar los pack así como así porque lleva un análisis a la hora de presentarlo y que se valoran en conjunto todo además recuerden que Grupo Aristeo y la Escuela de Negocios Aristeo sigue estando haciendo sus cursos de formación en materia de extranjería ¿vale? este sábado a las 11 de la mañana tenemos un curso súper interesante que es la residencia para progenitores de menores españoles y europeos con la nueva instrucción que va a estar en la página de Grupo Aristeo y de Escuela de Negocios Aristeo para todos aquellos que quieran participar y apuntaros que sería un tema bastante interesante que se maneja ahora en la actualidad y que es un procedimiento nuevo que todos deberían conocer cómo funciona aquellos que se quieren presentar al expediente por su cuenta y aquellos que quieren contratar a profesionales para que también lo sepan así que les recomiendo que pasen por allí por las redes de la Escuela de Negocios Aristeo y de Grupo Aristeo para que se puedan inscribir es este sábado de 11 a 1 de la tarde vamos a compartir un rato este curso que es súper interesante gracias a todos por estar conectados síganos en las redes sociales suscríbase a nuestro canal YouTube Grupo Aristeo de la campanita para que sea el primero en que le llegue cuando subamos un vídeo y además de eso nos puede dejar sus comentarios porque sus aportes nos hacen muchísimo bien para poder mejorar la calidad de todos nuestros servicios y poder asesorarle en esta materia que es tan importante como la extranjería y la migración gracias a todos y recuerde siempre que en el Grupo Aristeo os mando un beso nos hacemos mejor